Bueno, muy contento de estar acá realizando un sueño de José de la gente de Melipilla porque es tremendamente importante, sé que ha sido una promesa de muchos años acá ir avanzando en el Hospital San José de Melipilla. Hoy día, el día de ayer, ya tuvimos un primer hito que es de verdad, es concreto. O sea, ya ingresamos al municipio el anteproyecto de arquitectura del Hospital San José de Melipilla. ¿Y qué significa eso? Que de aquí en adelante el diseño ya está en su etapa final, o sea, su etapa que va a terminar más o menos en el mes de noviembre para entrar en la segunda etapa que es ejecución. Pero lo más relevante de esto es que es un proceso que ya no se detiene, que ya camina y con esto hemos cumplido como gobierno, el gobierno del presidente Piñera ha iniciado la construcción del Hospital San José de Melipilla. Director, un poco graficar cómo está proyectado este edificio, las etapas que vienen, por dónde comienza, cómo se va a ir estructurando todo esto, ¿no? Bueno, tal como lo digo, a fines de año ya empezaría la segunda etapa que es ejecución. Ya habría una empresa, tendríamos el nombre, y ahí vamos a saber exactamente el tiempo concreto. Se evalúa más o menos una hora de este tipo, más o menos 24 meses de ejecución. Pero eso se sabe exactamente cuando se abre la oferta y se adjudica la empresa. Ahí se va a empezar a construir sobre el mismo hospital. Así que es muy importante pedir ya desde este momento la colaboración de la comunidad y yo sé que la vamos a tener de los funcionarios del hospital porque empiezan los problemas domésticos de que hay que empezar a ocupar un lugar y desocupar otro para ir funcionando. O sea, pensemos que donde estamos haciendo la actividad hoy día vamos a tener que estar construyendo y además haciendo la actividad con los ruidos que amerita. Pero yo creo que es tremendamente importante para toda la gente y estoy seguro que así lo entienden todos los televidentes la importancia de que tienen de un sueño cumplido, una promesa de una vez por todas un hospital nuevo para Melipilla que se lo merece y así poder avanzando. Esto está enmarcado dentro de la inversión que se ha hecho a nivel del gobierno del presidente Piñera en salud. Aquí se ha hecho una tremenda inversión a nivel país, una inversión a nivel servicio de salud. Hoy día ya inauguramos la urgencia del hospital de Talagante. Estamos iniciando obras en Islita, en Isla de Maipo. Vamos a entregar el día lunes en María Pinto el consultorio de Madrid. Por lo tanto, muy contento de ir avanzando y por entregando obras y reconstruyendo esta red de atención que es tremendamente relevante, una atención primaria, una atención secundaria y a la vez el Fono Paralela formando los profesionales que tienen que trabajar en esta red porque no sacamos nada con hacer un edificio de 100, 20 mil millones de dólares, lo que quieran, si no hay mañana un médico o un profesional que los puede atender. Así que paralelo a esto se está trabajando en la normalización de la planta y además se están formando más de 150 médicos especialistas en la red de salud del Metropolitano Occidente que van a prestar su servicio en toda esta red. De lo que usted ha ido conociendo, director, y de lo que le puede contar a los televidentes, ¿tendremos un imponente hospital de Melipilla, diría usted? De todas maneras, yo creo que es tremendamente imponente, un edificio más o menos 3, 4 pisos, que son 22 mil metros cuadrados. La verdad que va a ser un edificio moderno, digno, con todos los estándares de primera línea que hoy día se usan en la estructura hospitalaria. La verdad que hemos aprendido mucho en estos años y hoy día se están haciendo muy bonitas estructuras y vayan a conocer en realidad el CEFAN de María Pinto y se van a dar cuenta la realidad del estándar que se está construyendo y cómo se está avanzando. Hace un fin de semana atrás entregamos el Cerro Navia, otro CEFAN. Así que eso estamos haciendo, construyendo y a la vez formando médicos porque es tremendamente importante que estas cosas vayan en conjunto porque el día que se inauguren tienen que abrirse a los usuarios y no a la autoridad. Bueno, usted tocó un tema que es súper importante. Muy bonito deberá ser la estructura, pero obviamente hay que dotarlo de profesionales. Yo supongo que se va a avanzar respecto a algunas especialidades que hoy día son atendidas, por ejemplo, por el San Juan de Dios y que obligan a las personas a ir a Santiago. De todas maneras, hemos ya trabajado, ya hemos tenido dos reuniones con toda la red asistencial de Peñaflor, el director de Peñaflor, el director de Talagante, el director de Melivilla, más todos los directores de los establecimientos, de la atención primaria municipal que conforma la red de Red Sur que compone las provincias de Talagante y Melivilla, en ir generando una estructura que permita que los usuarios no se tengan que trasladar a Santiago. Yo creo tremendamente perjudicial para cualquier usuario hoy día tener que ir a Matucana, ya tan lejos y tan distante y tan distinto a la forma de vivir que uno hace acá. Así que tenemos que formalizar... Además que hay un costo ahí también. Un costo, o sea, abstrayéndonos los costos económicos y costos emocionales que son tremendamente complejos. Ya hay un estado de avance que hemos hecho que los servicios de escáner se van a sacar todos en Talagante y van a ser informados por cada hospital. Por lo tanto, los pacientes no tienen que ir por un accidente vascular a ser informados al Hospital San Juan de Iba y se están licitando las empresas. Ya tenemos dentro del retorno de médico, un médico neurólogo que trabaja en Melivilla, que va a poder hacer todos los informes y ir informando acá localmente. Así que estamos trabajando para hacer más resolutivos y más cerca de la gente la atención de salud. Director, si bien es cierto la información, ustedes la han ingresado al municipio, pero usted estima en cuánto plazo tiene el municipio para ir respondiendo para que el proyecto vaya avanzando también, ¿no? Bueno, el proyecto sigue avanzando en forma paralela. Nosotros seguimos avanzando en las especialidades, en los cálculos estructurales. Aquí son los permisos de edificación los que hace y tiene 10 días el municipio para darnos la respuesta de las observaciones y tenemos tiempo para sacar el entremedio si hay alguna observación. Pero contento porque es un hito histórico de que ya hay algo real, o sea, hay algo que se ingresó a una oficina de parte, que tiene folio y línea, y ya las autoridades administrativas tienen que hacer avanzar este proyecto. Y además está financiado por el gobierno central. Así que muy contento porque hemos podido cumplir, por lo menos ya al final de este gobierno, a la comunidad de Melipil. ¿Siempre va a ser por etapas como se ha planteado? Es que es una forma difícil construirlo porque hay que seguir funcionando con el hospital. Sí que tiene que ser por etapas. Ahora una primera y segunda etapa, pero las dos al final la gente no las va a notar, sino que se van a ir entregando. Va a avanzar, ¿no? Va a avanzar, claro. Y una vez que se termine una, se cambiarán y se habilitarán los servicios para poder avanzar y ser menos perjudicial para el usuario, que es lo que nos interesa, no parar la atención de salud a todos los melipillanos y melipillanas que nos están viendo en este momento. Lo más importante, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto va a salir? Bueno, este presupuesto inicial que se tiene es de 50 millones de dólares. Hay que licitarlo, ahí se sabe el presupuesto final, pero ya está aprovisionado ese monto, lo que se está estimando, que es más o menos lo que se ha construido, los 22.000 metros cuadrados, más o menos 50, 60 UF el metro cuadrado es lo que se está licitando. O sea, las empresas que lleguen llegarán por ese monto aproximadamente. Por ese monto que está puesto en la ficha y que es público. Entonces, cuando se hace la licitación es el marco referencial. Y si sale más caro, habrá que revaluar en ese momento, pero ya la verdad que son los últimos trámites y lo evidente que a fin de año vamos a tener ya maestros trabajando y alguien casco blanco y casco amarillo dando vuelta por el hospital de Melipilla. Perfecto. Pues yo le quiero agradecer al director de Salud Occidente, don Rodrigo Infante, estos minutos de conversación aquí en Cable Noticias. Una noticia, una información muy importante, muy relevante para Melipilla. Ojalá que siempre nos traiga buenas noticias, director. Intentamos. Bueno, es muy agradable y por eso es muy agradable estar hoy día acá, porque ser portador de buenas noticias siempre es entretenido y muy contento además como servidor público poder aportar con un grano de arena a esta comunidad que tanto lo ha aspirado y tanto lo necesita. Así que espero haber contribuido en este sueño que es de todos los televidentes, todos ustedes los melipillanos y melipillanas que nos están mirando a este momento.